Bueno, también se cansan de saludar, que todos no son como yo Luego creo que voy a tener que sacar la chuleta En el GPS de los Google Maps Mira, 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 mira cómo hago yo Ya es que ni mira a ver si saluda, no, yo saludo a Tokisti Y han saludo casi todos, ¿eh? Va por Hornadas, ¿eh? La anterior casi ninguno y en esta casi todos Así que me quedo con los buenos Con los cumplidores Ojo que vienen botillos por detrás Y esto de andar girando la cabeza Y centrándose en las vistas Pues hay que tener cuidado, no nos vayan a querer adelantar Dale, se lo veo aunque está bien Carau Qué bonito, qué bonito Esa duquecita, Maki, Maki Era como esta, además De 125 Y qué bien sonaba Qué bien sonaba el tubo El tubarro Creo que era un Arrow Que también lo tenía en mente En su día Pero no lo cambio Ya me quedo con esta Y me costó una pasta Y ni tocar Bueno Ya nos hemos hecho la tortículis hacia la izquierda Y ya vamos a sentarnos en la carretera Que se acabaron las vistas La primera que salvo con el pie Y no se ha enterado Pero bueno Yo lo he hecho Entonces hay que saludar Saludar, no, perdón Quería decir Facilitar el paso Los compis Pues hay que tener detalle Es con Zarau Por lo que me equivoco Zumarraga Zumarraga está para abajo En el interior Pero se me viene a la mente Por un antiguo compañero De trabajo Que solía ir allí Y chico Que se me mete en la cabeza ese nombre Siempre me sale ese Otro compi Bueno Aunque no saluden Ya no me van a quitar La La alegría De todo el mogollonazo Que hemos visto Y que han saludado Ha sido el 90% Diría yo También entiendo eso Que se tiene que cansar Si no saluda por no pasa nada Nosotros hemos cumplido Este que está dormido Bueno, esta Yo me voy haciendo el equilibrio Para no poner los pies Aunque contaba Con que no me iba a dar tiempo Pero si hubiera sido Si hubiera estado atento Y hubiera salido Como normalmente Hubiera hecho cualquiera Si No hubiera puesto El bienesuel Tampoco Es que Me vaya la vida en ello Simplemente Es eso Es más lejancia Algunos que van ahí Están ahí En mil cosas En vez de a la carretera Están dudando Aquí a Topichichi Que ya me había hecho dudar Y a veces nos dejamos llevar Por Damos por hecho Que van a entrar Como todos Porque todos vamos Generalmente por el mismo lado Y como uno No vaya para ahí Pues Sustito Me apetece parar Vamos a darle margen A darle margen Ay mira Podría haber hecho Lo de la camarilla ¿Está encendido? ¿O no? Yo diría que no Pues no No quiere encenderse Ah y saluda La Tokiski A ver si encontramos Algún sitio Para parar Como tenemos Esta camarita Cargada Bueno todas Teníamos cargadas O sea que Nos sobra Mira 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 a todos los socios Que bueno Aquí ya no me he fijado Mucho Porque andaba mirando Para no Desviarme Es por aquí Oreo Ya no sé Si es por aquí O por allá Pero yo quería hacer Me quería haber puesto La camarita Y no me ha dado tiempo No se ha encendido Como pueda tirar hasta Irú Me voy allí Como vea Como coincida Que engancho la carretera Voy a ir al tiro Mira mira esta máquina Ufa Como para saludar al macho Ufa Como un cohete Tampoco no tenía visibilidad Y entiendo también Que no También entiendo Que habrá gente Que no le mole Saluda Que no le subo Como la he visto Es una maravilla Tío Y me encanta Estos combis Venga ahí Scooter y todo Campeones 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 Sí señor En Oreo Me acuerdo que me lié Así que a ver Como nos la montamos A ver si acertamos O la que leamos O la que leamos Vamos a ver Mira 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 Ole Ay Que bueno tío Ufa Que pasada tío Nunca 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 Eh Los dos años y pico Que llevo con la duquecita Nunca había visto tanto Bueno y esta camarita Que no quiere encenderse Se me va a poner rebelde Mira vespa Opa ahí Oye de todo Venga saludito para vespa Una chavalita que nada Eso se lo esperaba La pobre Lo malo de esta cámara Que se va cortando Y luego tengo que andar buscando A ver de que pueblo A que pueblo era Un rollo Últimamente ya Voy abreviando un poco ya Me voy saltando A todos los pulos Que hay por el medio Porque es una pasada Vamos a pasar por allí Por aquel puente Encima Por encima del puente Vamos a pasar Por debajo Va a ser complicado El ciclista no es pide paso Porque va a denatar Hasta la furgoneta Y todo Lo siento por él Pero Esta marca El ritmo Ahora sí que ya no sé Ni para dónde ir Bueno 634 Pues 634 Nos vemos queách Aquí hay y Pás cosas va a ser Con la precisión de la furgoneta Porque se va a ser Bueno, vamos a ver Dos Aquí una pequeña pausa No, pausa no en la grabación ¿Qué quiero aquí? A ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿No quieres trabajar? Como no veo la luz Me pega el sol Sí, sí, sí está Ahora, a ver, ahora Ahí va, chachi Funcionando Mira más compis, mira más compis Algunos te miran con cara rara y dicen ¿Qué haces? No, no pasa nada Hoy estamos eufóricos Con tanto saludito Añadimos unas vistas Super guapas costeras Con el mar y todo eso Y ya queda una rutita Pero bien curradita Y queda la vuelta Que nos vamos a meter por el interior Y veremos a ver La que preparamos A ver por dónde vamos A ver Ay, 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 ay Oh, qué feliz Felicita Al menos hemos podido salir de Vizcaya De la provincia Que eso te limita Super mogollón Y aquí ya veis, eh Ya Por lo menos en la comunidad autónoma Ya Ya barca bastante más Ya tienes Hacerte una rutita bien maja Vamos, que si te descuidas No he echado cálculos Pero Saludito también Igual es tan larga Como la que teníamos pensado Hacer de briñas, eh Así que una tontería Esta va a ser una rutita Considerable Bien, bien, bien Y más compis Que pasada lo de hoy Que pasada Que bueno, que bueno, que bueno